Arrancamos con esto, Hollywood le declara la guerra a la indigencia con poca tolerancia, sobre todo a la hora de ejercer las leyes de higiene y de no obstrucción de la vía pública. Pero vayamos con nuestro compañero José Luis Muñoz, que se encuentra en el Paseo de la Fama. Muy buenas tardes, José Luis, estamos contigo, adelante. Alexa, muy buenas tardes, como puedes ver, nos encontramos en las calles de Hollywood, en donde aproximadamente 1.300 personas indigentes son barridas cada mañana. Esto, según los activistas, es acoso y hostigamiento, y por eso alzaron su voz. Recoger los desperdicios de los indigentes es una tarea realizada por los empleados de sanidad, como si se tratara de la escena de un crimen. Incluye hasta el lavado de las aceras con agua a precio. Dicen los activistas, qué raro que las autoridades ejerzan la ordenanza 56.11 en medio de la conferencia de prensa que aboga por los derechos de los indigentes. Aseguran que esta acción es solo parte del hostigamiento que a diario sufren los indigentes que duermen en las inmediaciones del albergue temporal Schrader de Hollywood. Normalmente las quitan como si fueran basura, y las personas quedan totalmente desamparados, sin nada. La zona de aplicación de la ciudad abarca un radio de cuatro cuadras a la redonda del refugio, donde pernoctan más de 1.300 desamparados. Ahorita es la nueva generación de familias, niños, estudiantes, que no los apoyan, están en la calle. En el condado de Los Ángeles existen un promedio de 50.000 indigentes y Hollywood no es la excepción. La indigencia es uno de los factores por el cual al paseo de la fama de Hollywood se le ha catalogado como el peor destino turístico del mundo. Alexa, dicen que el problema está lejos de una solución, porque aquí en el área solo existe un solo albergue que tiene capacidad de 72 camas. Este es todo el reporte que tengo desde Hollywood. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Regreso con ustedes al estudio.